... Españoles, Cataluña atraviesa una terrible sequía. Los campos están secos como el útero de una feminista. La gente se hace infusiones con su propio sudor. Mmm, semuacuarius. Y miren cómo viven estos pastores de la Seu de Urgel en la provincia de León. Me cago en la pera negra en estic de la sequera en los camellos hasta los ous. Quiet aquí, yao, yao, coloma. Me cago en la puta. ¿Pero a qué se debe esta escasez de agua en Cataluña? La causa principal, como ya dijo Isabel Díaz Ayuso, es la ausencia de tauromaquia. Es un hecho científico. Tomen nota. Está demostrado que el vapor que sueltan por el hocico los toros al morir se condensa en forma de nubes que después riegan los campos. Y por eso no hay toreros en Somalia. ¿Alguna pregunta? No. ¿El podemita del fondo no? ¿Seguro? Pues venga. Otro motivo es que los separatistas han robado toda el agua a los catalanes. Si no se lo creen, miren estas fotos. ¿Y no es mucha casualidad que el sátrapa Puigdemont viva en un lugar llamado Waterloo? Mientras tanto, en la próspera comunidad de Madrid, el agua abunda y fluye libre. ¡Agua y libertad! ¡Viva! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Acheluzú! ¡Acheluzú! ¡Ja, ja, ja, ja! Recientes estudios han demostrado que el cuerpo de los madrileños no contiene un 60% de agua, sino un 99% de agua. ¡Ah! Por la calle del Cala, con la zona almirana... Es un madrileño. Mira qué bien hidratado está. Rápido, dale más agua. Se lo merece. ¡Ya voy! ¡Uh! ¡Uh! Esto de la sequía en los tiempos del caudillo no pasaba, porque el agua se acumulaba en magníficas construcciones y los cuerpos de los que construían los pantanos también se acumulaban en magníficas construcciones. El conocido ciclo del agua. Pero no sufran, porque pronto las aguas volverán a su cauce. Nuestros futuros líderes ya han sustituido el agua por brandy, sacrificándose por todos. ¡Vivan los pantanos! ¡Viva el brandy! ¡Y arriba España!